Hello hello my friends, en este video como lo prometido es deuda y gracias a Dios ya somos más de 25 mil suscriptores, en videos anteriores pues dije que para celebrar esto iba a regalar un pequeño paquete de videoclips para djs entonces se compone de aproximadamente nueve diez clips de videos en alta calidad para que se lo disfruten los pongan en su sampler o si hacen edición de vídeo pues también los utilicen en la parte de edición de vídeo a mí me agradan mucho espero que también les agrade mucho a ustedes antes de continuar pues quiero dar gracias a todos ustedes porque esta meta se ha cumplido en gran parte también es gracias a ustedes por patrocinar mi locura por estar muy pendientes del canal por darle por compartir por comentar por hacer que esta comunidad cada vez sea más grande de verdad de todo corazón no tengo palabras suficientes para agradecer todo lo que están haciendo en este canal listo y también pues este vídeo va a tener una vigencia de más o menos 24 48 horas es o sea el link va a estar activo hasta el domingo al mediodía hoy es viernes entonces hasta el domingo al mediodía va a estar el link activo es un premio es un regalo que quiero dar pero para las personas que tienen ahí el la campanita actividad de notificaciones entonces yo sé que apenas saqué este vídeo les va a llegar la notificación y van a querer y van a poder descargar de mega este paquete entonces solamente hasta el domingo si no pueden de verdad corazón lo siento mucho pero solamente es el lapso que he dado de tiempo entonces si lo quieren aprovechen y descarguen lo de una vez va a estar en mega nada de publicidades nada de spam ni nada por el estilo aquí el link abajo si no está en la caja de comentarios de estar en el primer comentario y listo lo descargan y ya tiene una clave que va a aparecer en estos momentos esa es la clave para que puedan descomprimir este paquete ok por último nada espero que visiten a ya me acordé 25 mil suscriptores escribí bien en google y pues me apareció este estadio de 25 mil personas es el estadio george cadwell de guayaquil y tiene 25 mil espectadores o capacidad para 25 mil espectadores aunque creo que ahorita lo renovaron si quisiéramos hacer una reunión tendríamos que hacerlo aquí en este estadio entonces para mucha gente no es demasiado yo sé que hay mucho youtuber que tienen ya miles millones de seguidores pero pues este canal ha crecido poco a poco de una forma natural sin pagar publicidad con el voz a voz con sus like con sus comentarios es que ha crecido entonces por eso les quiero agradecer y les quiero regalar este paquete de obsequio espero que lo disfruten y no se olviden de visitar también el canal que tenemos mucho material muchas listas de reproducción para ahorita en este encierro voluntario que tenemos este aislamiento tenemos una lista de y tips una lista de serato desde cero si quieren aprender vídeo reacción algunos vídeos que han sacado en internet que me apareció así como en algo como que no cala como que no engancha preguntas al dj cuando me hacen alguna pregunta y es necesario hacer un vídeo pues aquí está el curso profesional de ella y gratis desde cero ya en 41 vídeos está estructurado desde la persona que no sepa absolutamente nadie quiere aprender ahí está para que lo disfruten lo vean y pues si quieren reforzar conocimiento lo hagan material extra un versus que dice entre será todo virtual de ella ya cuál era mejor los dos son muy buenos software ya es cuestión de gustos en curso de virtual dj desde cero 165 vídeos de cómo manejar virtual dj que es lo que hemos hecho últimamente otros vídeo tutoriales y una lista de reproducción de música de mezclas que he hecho por si quieren también escuchar musiquita pasar un rato agradable pues aquí está recuerden de comentar de compartir de darle a este material listo este mi canal también tengo en facebook en instagram en twitter entonces las personas que también tengan sus canales y se quieran activar bienvenidos sean todos ustedes por allá nada más no se olviden escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye